¿Qué tal, amigos? En la operación de esta mañana, el índice de dólar inicia la sección con ganancias, pero se encamina a su peor semana desde principios de febrero frente a sus principales pares debido, en parte, a una caída reciente de los rendimientos del tesoro ajustados con inflación. Esto después de que la presidenta de la Fed de Kansas, Esther George, señaló ayer que la caída del mercado de valores de Estados Unidos no fue una sorpresa a la luz de la repetida advertencia del Banco Central de que seguirá aumentando la tasa de interés para combatir la elevada inflación. Además, el Senado de Estados Unidos votó 86 a 11 a favor del paquete de emergencia de asistencia militar, económica y humanitaria a Ucrania por 40 mil millones de dólares. Los 11 votos en contra fueron de legisladores republicanos, lo que podría alargar el conflicto bélico en Europa del Este. Por su parte, las monedas sumergentes operarán mixtas esta mañana. En particular, en la sesión Nobel Night, el tipo de cambio peso dólar alcanzó un mínimo de 19,88 y un máximo de 19,96 en el mercado interbancario. Y a la apertura, el peso spot opera con una apreciación de 0.2% en torno a las 19,88 unidades. Para hoy, contemplamos un soporte en 19,80 y una resistencia en 20. Y en México, en la tarde se divulgarán los resultados de la última encuesta quincenal de City Banamex. La tensión estará en las expectativas de inflación, en las tasas de interés de referencia y en el PIB. Y en Estados Unidos no se publicará información económica relevante. Hasta aquí mi comentario. Mi nombre es Janet Quiroz y soy subdirectora de análisis en ONIX.